hola niños como ya sabemos el país donde vivimos se llama méxico en el vídeo de hoy conoceremos la segunda parte de sus estados y capitales méxico se encuentra dividido en 32 entidades federativas o estados y cada uno tiene sus municipios y ciudad de méxico es donde se encuentra la capital de nuestro país es el momento de conocer los estados de méxico y sus capitales segunda parte listo para tomar nota morelos no no y 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 Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamau Lipas Telak Scala Veracruz Yucatán 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 CREATED USING PALTUNE Yucatán Yucatán Nico